Los entes de control señalaron que a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería legal en narcotráfico, las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo en 2020. Durante el primer semestre de este año se han presentado 112 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado. Los entes de control reconocieron la gestión del gobierno nacional y advirtieron que se requerirán 328,3 billones de pesos para garantizar en un tiempo razonable la reparación integral y transformadora de las víctimas. En los informes se resaltaron los avances alcanzados en 2019, 2020 y 2021, aunque faltan aspectos por mejorar para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los 9 millones de personas. Hicieron un llamado a continuar fortaleciendo la articulación institucional y a la implementación de medidas reparadoras sostenibles para las víctimas y comunidades étnicas. Finalmente, los órganos de control y los miembros de la Mesta Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado a las alcaldías municipales, donde se encuentran los 34 puntos de atención de la unidad para las víctimas, a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020 debido a la pandemia por COVID-19. El desafío al que nos enfrentamos no es menor. Más allá de todos los importantes ajustes que se requieran para fortalecer la implementación de las políticas públicas y de dar una respuesta efectiva a las víctimas que garantice sus derechos a una reparación integral y transformadora, lo que se pretende es que todo ello se logre en un tiempo de por sí razonable. Eso va a ayudar a que todo esto resulte de una manera más efectiva y de apoyo a ese gran número de víctimas.